Somos los alumnos guisneros y hemos venido a cantar las martas. Las martas es una tradición gántara que se celebra aquí desde hace muchos años. Y se canta una canción para celebrar la llegada de... ...de maradas y de la primavera. A la fe, a la fe, a la fe, a la fe, queremos cantar las martas. Pero qué nos ha quedado sin la vez nos dan su gracia. ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡A que fe, a la 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 fe. Con esas cartas queremos poner al higieno el broche. Y saludar a las flores que traerán la primavera. A los mil dueños malvilles, colondrinas de otras tierras. Cada vez en el deseo de que queremos enseñar. La alegría que traemos. Por ver a mar o empezar. Cuántos políticos andaremos. Si al terminar de cantar. A tu rena o en la fiesta, que no sea solo pan. Hoy en sí, gente, no somos, no queremos ser fútcero. Queremos que nos conformaremos con algo de carne y huevos. Nosotros aquí traemos la bota llena de vino. Que nos caminó el jardín, pa' calentar el camino. Así que también pedimos algún cuarto puñetero. Que nos salen de la bolsa, pa' pagar al tabernero. Marto florido, que ya se año lleva, que ya se año lleva. Hoy en nuestras campas, nuestra enhorabuena, nuestra enhorabuena. Para que no falte el pan en la mesa, el pan en la mesa. Y allá vaya despedida, que no quisiéramos dar. Volveremos otro año a la casa que viene mal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.